queremos compartir con ustedes este vídeo de nuestra visita al baniario tepetongo esta es la entrada principal donde demuestran las reglas a mis espaldas está el estacionamiento el estacionamiento del baniario está afuera a mi lado derecha había unas puertas donde están los sanitarios para hombres y mujeres y creo que hay un cajero no recuerdo bien el banco adentro te venden salvavidas hay un carrusel que la entrada a tu entrada al baniario incluye el acceso a este carrusel ese es el famoso acuadomo que en un momento más se los voy a mostrar este carrusel es pequeño es para niños pequeños como tal como adulto no te vas a poder subir donde si vas a poder entrar es aquí al acuadomo donde a pesar de que son chapoteaderos puedes estar esta es la entrada principal del acuadomo el agua tiene una temperatura aproximada de 35 grados se agradece el hecho de que esté techada porque pues no te da el sol vas a ver varias fuentes varias cascaditas en forma de animales resbaladillas toboganes con agua vas a tener incluso camastros descansar del otro lado del acuadomo va a haber una zona de comidas puedes traer tus alimentos y comer ahí o bien pedir ahí el el buffet que creo que solo está los fines de semana nosotros fuimos en día miércoles por eso es que había poca gente las atracciones empiezan a funcionar de 11 a 5 aunque el baniario abre a las 9 las atracciones las cascadas las fuentes de aquí empiezan a funcionar a las 11 de la mañana y aunque el baniario cierra a las 6 a las 5 ya empiezan a apagar todas las los toboganes las cascadas esa es la parte de arriba del restaurante donde se ve los chapoteaderos y todas las y todas las resbaladillas de los donde juegan los niños como les comentaba el agua tiene una temperatura de 35 grados más o menos no está tan fría y luego aquí está la cueva de los linos y aquí está el recorrido y luego aquí está el lino y aquí está la enrada exacto esta es una cuevita que está hecha donde tiene más el agua se siente un poco más calientita y es una cueva de dinosaurios ahí te recibe una anaconda exacto todos esos por ejemplo la serpiente la víbora es un tobogán se subes por la te subes por esta orillita y te avientas por el tobogán y sales en la boca de la víbora este triceratops suelta agua el pterodáctilo también suelta un chorro de agua y el t-rex y hay un par de resbaladillas donde los niños se pueden resbalar es una zona un poco oscura y no tan profunda en la parte de afuera encontramos esta pequeña este pequeño kiosco donde venden comida hay una tienda pero la verdad los precios se me hicieron un poco caros sin embargo aquí te venden en esta otra tienda ahí dice pizzas tortas y hamburguesas y aquí es y también te venden salvavidas exacto te venden salvavidas te venden ropa de ropa para nadar sombreros short pelotas en fin es es una pequeña tienda que hasta te venden recuerdos peluches y sandalias que más vemos ahí como portarretratos y cosas así como de de maderita más adelante se encuentra aquí de frente la tiendita y es una tiendita básica refresco salsas pan blanco pero si los precios se me hacen un poco abusivos aquí en la parte del fondo del baniario toda esta es la zona para acampar aquí instalas tu casa de campaña y aquí puedes quedarte si tú quieres acampar una dos o tres noches depende de lo que hayas pagado en la entrada esta es la zona que te dan para acampar y aquí es la zona para acampar para bueno bueno estas noches y bueno quieres dormir y bueno quieres hacer eso esto que se ve al fondo son unas zonas de azar de asador aquí en la parte oeste del baniario encontramos una cascadita de un río natural que cruza a través por el baniario y aquí está la cascada donde se ven un par de peces y aquí está el pececito y la cascada de tepetongo exacto y fin esta agua es la que cae hacia hacia la cascada que les mostramos hace un rato en la parte superior atrás del acuamodo vamos a encontrar estos toboganes son varios toboganes grandes los cuales te pueden permitir un buen una buena diversión en todo el parque